hola soy el chef tony y voy a hacer una receta muy fácil una de las maneras más ricas de comer pasta debe ser la pasta carbonara que tiene panceta o tocino queso picolino creo que también tiene o sea en general son ingredientes caros y a lo mejor ahora no tan difíciles de encontrar pero sí caros etcétera así que yo voy a hacer una versión chilena no quiero que ningún chef italiano se ofenda esta mi versión chilena de la pasta carbonara que es lo que vamos a necesitar unos tallarines cocidos que yo soy ya los tengo una longaniza ya la longaniza que hay que hacer tienen que elegir una longaniza que una longaniza que esté lo más fresca posible ya que esté blandita no que esté seca así que se toma la longaniza se parte y hay que sacarle lo de adentro como que sacar el cuerito que envuelve la longaniza y quedarse solamente con lo de adentro que ya que lo tengo aquí se los muestro ahí ya ahí también además tres yemas o dos yemas de huevo dependiendo del tamaño del huevo y perejil picado y que más queso rallado ya cosas simples y guardar un poquitito del agua de la cocción de los fideos así que vamos a partir al tiro porque esta olla ya está caliente acá tengo como les decía la parte de adentro de la longaniza la vamos a echar en una olla no le voy a echar aceite a menos que sea necesario porque lo que trae la longaniza dentro es aceitoso ya así que a menos que sea necesario no le voy a echar así que vamos a hacer con esto lo vamos a coser lo vamos a revolver quiero que se separe bien la carne porque siempre viene como un poquito como a pelotona y está así que la vamos a separar bien los tallarines déjenlo al dente hasta un poquitito más duro que al dente porque aquí va a haber otro poco de calor así que se los dejan muy justo se pueden recocer esta parte de dentro de la longaniza se cuece muy rápido ya se queda muy rápido listo si se fijan yo debo llevar dos minutos tres minutos revolviendo y ya está separado y cocido yo no le voy a echar más aceite porque a los fideos ya le eché un poquitito de aceite de oliva cuando lo saqué del agua ya así que no le voy a echar más aceite que voy a hacer por mientras acá tengo las tres yemas ya en mi caso usé tres porque los huevos estaban chicos ya y acá tengo el perejil picado y acá tengo el queso rallado que voy a hacer voy a abrir el queso rallado y voy a echar un poco de queso rallado en las yemas ya esto del queso rallado del poco la cantidad va a depender del gusto de cada uno ya se fijan lo eché ahí y lo voy a revolver revuelto el queso con él con las yemas esto de la longaniza esto ya está listo así que voy a hacer ahora ahora voy a poner los fideos tallarines que cosí fideos tallarines espagueti en general que sean largos fettuccini 87 77 5 pero largos acá tengo los fideos yo conseguí medio paquete de fideos esto que yo estoy haciendo aproximadamente para medio paquete de fideos voy a revolver un poco la longaniza con con los fideos van a tomar color y como esto ya está caliente voy a apagar el fuego en este momento ya ya no va a haber más fuego porque yo quiero que las yemas se queden cremosa o no quiero que queden duras duras que se cuestan de golpe quiere decir que se cuestan pero de a poquitito ya ahí lo revolví voy a agregar las yemas con el queso rallado ya ahí está y voy a echar un poquitito del agua de la cocción de los fideos un poco y revolvemos ya ya ahora le voy a echar un poco de pimienta y le voy a poner el perejil tiene que ser perejil no cilantro porque siempre he encontrado que el cilantro cocido no queda rico como que pierde el sabor cocido así que pero el perejil no el perejil mantiene sus propiedades cuando está cocido además que también me gusta comprar perejil porque encuentro que el perejil dura más en la en el refrigerador el el se pone malo luego el el cilantro ve yo creo que un poquitito más de agua de la cocción de los fideos ya probé la sal y yo creo que están bien con el poco de sal que le echan los fideos y la sal de la longaniza quedó suficientemente con la sal ya ya está listo como le digo yo apague el fuego cuando dije no lo volví a prender pero como esto está caliente la yema se coció solamente con el calor de la longaniza de los fideos ahora voy a sacar esto de aquí para probarlo vengo al tiro listo aquí están los espaguetis o tallarines a la carbonara a la chilena ya ahora lo voy a servir un poquito y otro poquito ya y ahora los vamos a probar aunque yo ya sé cómo son sé que son ricos pero hay que hacerlo muy rico ya miren como les digo yo no quiero ofender a ningún chef italiano esta es mi versión chilena de la pasta carbonara pruebenla como les digo sale súper barato porque una longaniza mil pesos un paquete de fideos está saliendo 800 pesos no sé por tres huevos un poco queso rallado son ingredientes baratos y fáciles de encontrar en general así que los pruebenlo les dejo la recomendación suscríbanse ya ayúdenme a seguir adelante y tirar para arriba y nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien saludos y y y y Gracias por ver el video.